seguimos con megaman x4 la guía de x y ahora tenemos que ir a este lugar tengo que ir contra este este bubo ahora después con cero como consigue el poder de magma darabum al principio del vídeo voy a mostrar cómo consigo el corazón del escenario de world spider y bueno mierda sí qué había acá arriba no vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh sí! ¡Qué lindo tener el robot! ¡Muera! ¡Muera a todos! ¡Para morir! ¡Me cruxaron el robot! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Acá! ¡Acá hay una parte de la armadura! Ahora van a ver, es la mejor parte de todas Según yo Tengo que ponernos el poder de hueste La granita esta ¡Mierda! Chaval ¡Uf! ¡Uf! ¡Tengo que hacer una acá! ¡No! ¡Lo puse mal! ¡Ahí! Soy un pelotudo Otra vez Venga, que es la mejor parte Fuck Ay, no, no tenemos que tragar esto Del doctor dietético Sí, mierda, ya sé que con esto Puedo disparar, pero el que está atrás es mejor Ahora se los voy a mostrar A este Le voy a entrar a los dos, por decir ¡Ale! Sí, ahí está Esta es la mierda que hace uno de los dos Miren Voy a pegar cuatro disparos Pero este es el Bueno, bueno Sí, dame plasma Lo que sea Pero dámelo ¡Dámelo, doctor! Otra vez me tengo que cargar esto No me interesa ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Si que hay que ir y vamos a probar la nueva arma Es rebuena, ¿no? Y podemos cargar las armas especiales con esto, ¿no? Esta da la cosita de los poderes ¿Cómo te atreves a destruir mi unidad? ¿A mi unidad? Vas a pagar por esto con tu vida Venga, vamos a pelear ¡Ay, mierda! ¡Listo! La cosita de siempre es sacar y poner el disco ¡Sí! Vamos a guardar Acá Creo que ahora sí venía la pelea con el coronel Así que la voy a poner también A ver ¡Sí! Acá venía Sí, tenemos un mensaje del coronel Aquí, te estoy esperando en la... El salón memorial Ven a tiempo Es una trampa porque tenemos que ir ¿Cómo va yo? Tiene que pelear como dos veces con el coronel Esta es la primera y después tenemos la segunda Coronel, detenga esta chupidez Ahora Nunca Coronel, por favor Lo de la represión Lo de la represión o lo veremos Independiente No sé ¿Qué hace esta voz japonesa? Pero si está la versión en inglés ¿Qué hace Japón acá? ¡Ah! Fuuuuck Ahora si ¡Va la pelea! ¡Ohhh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a probar la nueva técnica! ¡No! ¡Fuck! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Noooo! NOOOOOO Acá Ven aquí NOOOO AHHHHH Dios no FUACK FUACK TACNOTA POR TODO LADO AHHHHH